El Big Liguer Jonathan Loaiziga ya ha iniciado su pretemporada en su natal Managua y esta semana ha comenzado con sus sesiones de bullpen de cara por el Zatono para una nueva temporada con los Yankees de Nueva York. Estaba entrenando allí en el campo de Lunica, cerca de donde mi abuelo, donde me he criado. Y acá empecé a venir el día de ayer que comencé a lanzar mis bullpenes, ya preparándome para la temporada, si Dios quiere, ya para llegar casi a punto de tirarle bateadores. Lo único que estamos esperando es que se llegue un arreglo y ya empiece todo. Gracias a Dios la temporada del año pasado fue muy bien, excelente temporada, gracias a Dios, buenos resultados, todo se combinó para hacer buenos números. Y espero en Dios este año mejorarla. El Nick aún vive el sueño de su majestuosa temporada 2021, donde fue pieza estelar en el bullpen de los Yankees, con 2.17 efectividad en 57 relevos. Pero su verdadero objetivo de 2022 va más allá de los números. ¿Qué sabemos? Si Dios quiere un juego de estrellas, hacer buenos números en mitad de temporada para meterme en un juego de estrellas. Que lo he pensado y me lo estoy proponiendo. Y también, Dios, creo que los cerradores tienen un poco más de prioridad. Y pues eso es algo normal. Que ya la gente sabe, pues, que todos los cerradores tienen prioridad. Pero, como te digo, tampoco es imposible. Porque si uno tiene buenos números, tiene, bueno, bastante joven a la mitad de la temporada. Que algunos juegos salvados. Creo que también uno puede tener a la gente consideración de llamar a uno a un juego de estrellas. El diestro reconoce que el lanzamiento fue el que le dio esta temporada mágica. Y de los retos que ahora se vienen, en este 2022 ya, bien escauteado por la competencia. Carlos Mendoza, el club de banca de nosotros, él me decía, hay que morir con tu mejor picheo. ¿Y cuál es tu mejor picheo? El sinker. Entonces, en esas situaciones, cuando estaba base llena, 3 y 2, y había un buen bateador, entonces yo decía, me pasaba por la mente. Tienes razón, si voy a morir va a ser con mi mejor picheo, que es el sinker. Y fueron cosas que me ayudaron bastante y la ejecute. Y gracias a Dios los resultados se dieron. Sí, ahí está la orden del día, las tablets. Todas las estadísticas de nosotros, los lanzadores. Con qué lanzamiento empezaste a los primeros 20 bateadores. Con qué los estás terminando. Qué te gusta tirar en 2 y 2. Todas esas cosas ellos lo ven, los reportes. Se ajustan a los lanzadores también. Por lo menos conmigo, ya saben que yo voy a lanzar el sinker. Llegan preparados y a veces mis sinkers no llegan en su mejor momento y le dan. Pero también nosotros tenemos todo el reporte de los bateadores. Así que creo que en ese aspecto estamos iguales. Lo hay, si gastó lo espera el arreglo de la huelga en MLB para unirse a los campos de entrenamiento de los Yankees, en lo que será su quinto año con los muros de Manhattan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!